¿Cómo estás Priscila? Buenas tardes. Por supuesto que temas como el patrimonio, la identidad y el desarrollo urbano tienen que estar presentes y tienen que ser materia de discusión. Este fue precisamente el tema que motivó a algunos investigadores del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable a reunirse en Concepción y discutir estos ámbitos. Estos investigadores pertenecen a la Universidad de Concepción y también a la Pontificia Universidad Católica y se reunieron en el Museo de Historia Natural para realizar este foro y así plantear diferentes temáticas que tienen que ver con la planificación integrada de las ciudades. Por supuesto que en esta ocasión se trató principalmente el tema del Gran Concepción y cómo las diferentes comunas que lo integran se están acercando de a poco sin que necesariamente se produzca un crecimiento sustentable debido a que muchas veces pareciera que cada una de las ciudades crece de manera independiente pero que no existe un punto de convergencia entre ellas. Como ya le decíamos, una actividad que se realizó durante esta jornada en el Museo de Historia Natural de Concepción donde además de los académicos y los investigadores también participaron algunos jóvenes estudiantes de algunas carreras asociadas como por ejemplo arquitectura. El motivo es que los investigadores dicen que la participación de la ciudadanía es muy importante en las políticas públicas que se establezcan para tratar estos temas relacionados al desarrollo urbano. Conversamos con ellos y a continuación algunas declaraciones. Realmente relacionar no solamente la visión académica sino que también la visión de otros actores que hacemos ciudad respecto a estos temas. Entonces escuchar a quienes hacen ciudad desde el sector público, desde el sector privado y también de las organizaciones civiles y ponerlos en una misma mesa para conversar estos temas y para poder en el fondo levantar aspectos que nosotros creamos que sean fundamentales en el desarrollo de la ciudad. Hay algunas palabras entonces de quienes organizaron esta actividad, este centro que está trabajando en investigar y también en promover el desarrollo sustentable de las ciudades, sobre todo en zonas como ocurre en el Gran Concepción donde se producen conurbaciones bastante considerables. Ya les decíamos, se trataron bastantes temas y otro de los importantes fue cómo la industria y el transporte están teniendo impactos socioambientales en nuestras ciudades. Una materia que se trabajó desde la academia pero que por supuesto quiere llegar a toda la ciudadanía para que finalmente nos empoderemos y sepamos qué es lo que realmente queremos para el desarrollo de nuestras ciudades. Priscila, buenas tardes. Priscila, buenas tardes. Gracias. Gracias.